¿Cuáles son los factores asociados a una buena comunicación en los últimos días de vida entre el paciente, sus allegados y los profesionales sanitarios? Desde el equipo de trabajo entendemos la comunicación como un proceso, no como un acto único que ocurre en un momento y en un lugar determinado, sino como un proceso que ocurre en el tiempo y de forma continuada. Dice la investigación que una comunicación efectiva favorece la adaptación de la persona y de los allegados al proceso de enfermedad y también al proceso de morir y también favorece la toma de decisiones. Además, dicen los estudios que la comunicación es uno de los factores más valorados por las familias cuando hacen una valoración de la atención recibida. A pesar de que la comunicación, en este caso de malas noticias, genera un malestar asociado en el momento de la comunicación, la investigación dice que es beneficioso el hacer esto y no evitarlo. Sin embargo, hay una serie de barreras que dificultan la comunicación efectiva entre el personal sanitario y pacientes y allegados. Estas barreras tienen que ver por un lado con los pacientes, por otro lado con los familiares y allegados y por otro lado con el sistema sanitario. Después las veremos un poquito más detalladamente. Nos ha parecido importante incluir este capítulo en la guía porque la comunicación efectiva está relacionada con una mejor elaboración del plan de cuidados y también mejora la calidad de la atención. Desde el equipo de trabajo entendemos que dentro de todo el proceso de enfermedad y dentro de todo el proceso de morir, hay una parte del sufrimiento y del malestar que es inevitable, pero hay otra parte que sí que es evitable. Y entendemos que una comunicación efectiva tiene mucho que ver, tiene mucha relevancia en aliviar esta parte del sufrimiento que es evitable. Y comentar también que las recomendaciones que emitimos están basadas en estudios cualitativos. ¿Qué dice la evidencia clínica sobre barreras y facilitadores de la comunicación? Pues como decía, por un lado están los factores relacionados con familiares y allegados, por otro lado los relacionados con el paciente, por otro lado con los profesionales sanitarios y también hay barreras relacionadas con los recursos, con los propios recursos del sistema. Comentaré así alguna de las barreras que aparecen aquí en este cuadro. En relación a las barreras relacionadas con los familiares, con los allegados, por ejemplo, la dificultad para retener y procesar la información. Cuando están recibiendo una mala noticia, a veces la angustia no les deja atender y centrarse y retener la información que están recibiendo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque a lo mejor hay que abordar ese proceso en otro momento o de una forma más escalonada. También la evitación, que es un mecanismo de defensa, pero no siempre es adaptativo. Siempre evitar la información y la realidad resulta adaptativo y esto hay que tenerlo en cuenta también. Y después otra cosa que quizás ahora se hace menos, pero todavía sigue ocurriendo. La exclusión por parte de la familia, la exclusión del paciente en las conversaciones sobre el pronóstico. En este sentido, en el material complementario, introducimos también algunas pautas para el manejo del pacto de silencio. En relación a los factores relacionados con el paciente, comentar un factor que aparece en diferentes estudios que tiene que ver con la edad de los pacientes. Y es que parece que a medida que se incrementa la edad del paciente, y sobre todo cuando nos referimos a personas ancianas, es más probable que se les deje excluido del proceso de comunicación y toma de decisiones. En relación a los factores relacionados con los profesionales sanitarios, pues haré referencia a dos de ellos que además tienen mucho que ver, que son las habilidades de comunicación, el entrenamiento y la experiencia. Y esto tiene mucho que ver también con lo que comentaba otro compañero en su presentación, que decía formación, formación y formación. En este sentido, decir que una cosa es saber qué decir y otra cosa es saber cómo decirla. Y para esto hace falta capacitarse, hace falta formarse. Por último, los factores relacionados con los recursos, habla de la investigación de la privacidad. No es lo mismo informar a una persona en un pasillo en 20 segundos que hacerlo en un despacho y con tiempo suficiente para explicar todo lo que debe ser explicado y para escuchar cuáles son las dudas y necesidades de la otra persona que tenemos delante. En base a esta evidencia, emitimos las siguientes recomendaciones. Hablamos de atención al clima, que tiene que ver con la actitud, la aptitud y, como acabo de decir, con el espacio y el tiempo. Cuando hablamos de actitud, nos referimos a esa actitud de acompañamiento, de calidez, de empatía, de escucha activa. Esto es fundamental, pero no es suficiente. No solamente con el querer hacer las cosas bien y tener una actitud proactiva en este sentido es suficiente para comunicar bien. Hace falta también esa otra parte de la actitud, de la capacitación, de la formación que decíamos antes. En el material complementario que aparece en el anexo de la guía, también aportamos algunas pautas, algunas pinceladas sobre técnicas de comunicación eficaz en situación de últimos días. Y que, bueno, pues básicamente tienen que ver con el ser capaces de ir por detrás de lo que el paciente y la familia necesitan, no por delante, ¿no? En una actitud paternalista tampoco, el ser capaz de identificar, ¿no? Cuáles son, qué es lo que necesitan, el ser capaz de permitirles expresarse, expresar lo que sienten, lo que están, sus preocupaciones, sus miedos. Y, bueno, también, en definitiva, el acompañarles, ¿no? En ese proceso de final de vida. También hablamos de la importancia de la identificación y respuesta a sus necesidades. Entonces, pues, qué personas quieren que estén a su lado cuando reciben la información y quiénes no. Qué saben y qué necesitan saber. También las expectativas que tienen, ¿no? Y a veces, pues, es importante explorarlas porque a veces es necesario ajustarlas también, ¿no? Para evitar sufrimientos mayores. También, ¿cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Miedos. Incluimos también consideraciones que nos han parecido relevantes. Una de ellas tiene que ver con la importancia, ¿no? De la designación de un referente en el proceso de comunicación. Aún entendiendo que cualquier persona, ¿no? Cualquier profesional del equipo asistencial debe estar capacitado para comunicar. La designación de un referente nos va a permitir monitorizar que las necesidades de información vayan siendo cubiertas. Y también le va a dar una coherencia comunicativa, ¿no? Al proceso. Cuando el paciente, la persona enferma y los allegados reciben informaciones contrarias o que no son acordes, ¿no? De diferentes profesionales, esto les genera mucha angustia, ¿no? Por eso en este sentido es importante la designación de esta persona referente. Después también explorar qué es lo que sabe la persona sobre lo que le ocurre, qué es lo que quiere saber y cuánto es capaz de soportar, ¿no? Y en base a eso, informar. También es importante explorar si existe un documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas. También que si la familia conoce cuáles son los deseos y preferencias del paciente. También algo que nos parece muy relevante, que es el registro prescrito del proceso de comunicación. La comunicación no es una mayor, no es un extra, no es algo que se hace a mayores, sino que tiene relevancia clínica por sí misma y por eso es importante dejarlo registrado en la historia clínica.